Del Evangelio según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. En este tercer domingo de cuaresma en el que nos adentramos, justo en su ecuador, las lecturas nos hacen un claro llamamiento a ir hacia adentro, a profundizar, a dejar de lado imágenes e ídolos y girar nuestras vidas hacia el que dice de sí mismo, soy el Señor, tu Dios. Esta invitación en medio de nuestra segunda cuaresma pandémica, quizás nos ayude a seguir despojándonos de lo superficial para avanzar en lo esencial de nuestras vidas. El texto del Evangelio hoy nos sugiere una mirada hacia adentro. En una actitud de Jesús que quizás nos descoloca, se arma con un látigo y se enfrenta a los vendedores de animales y cambistas que han convertido el templo en lo que no es, prostituyendo su objeto inicial. No conviertáis en un mercado la casa de mi padre. Dejad de quedaros en lo superfluo, id a lo interior, parece decirnos. El relato de Juan escrito ya tras la resurrección y por tanto con una nueva comprensión de todo lo acontecido con Jesús, nos explica que éste se refería a sí mismo y no al templo de Jerusalén. Quizás lo que nos pueda ayudar hoy es quedarnos con la reflexión sobre el mismo Jesús, de quien dice que sabía lo que hay dentro de cada persona, en una llamada más a bucear en nuestros corazones. Y una última reflexión sobre el texto paulino que nos puede ayudar en estos tiempos de dolor para tantos y tantas. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. La primera carta a los corintios nos habla de la cruz, que siendo un objeto de tortura, hemos convertido en objeto de decoración. No podemos acabar fácilmente con el dolor y la muerte, y menos aún banalizarlo, porque hay aún muchos millones de hermanos y hermanas nuestras que siguen siendo crucificadas en estos días. Pero no nos viene mal recordar que para nosotros y nosotras, la cruz es símbolo de una entrega, de una persona que se da, y Dios mío, gracias por un nuevo amanecer, por permanecer siempre a mi lado. Hoy te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre mí. Llena mi corazón de toda tu verdad. Enséñame a ser paciente a tu palabra. Señor, te pido con humildad que llenes mi vida de todos los dones que necesito, esos dones de tu gran amor que me hacen disfrutar la vida. Yo creo en cada una de tus promesas, porque tú siempre has sido fiel, porque eres un Dios compasivo y misericordioso. Dios, enséñame a saber esperar en tu tiempo, porque tú sabes que es lo mejor para mí. Recibe mi alabanza y mi adoración, porque te amo. Porque siento tu Espíritu en cada una de las actividades que hago. Gracias por cada uno de los milagros que haces en mi vida. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Te necesito en el inicio de este maravilloso día, para que actúes en mí. Guíame a lo largo del camino, protégeme de todos los peligros, libérame del pecado, de aquello que necesito que apartes de mí. Vigila mis palabras, que cuando abra mi boca, de ellas salgan palabras de amor, de ternura. Acepto que siempre te necesito para crecer como ser humano, porque tu palabra me une más a las personas y me ayuda a entender lo que tú quieres para mí. Gracias por amarme sin medida, porque tu amor me fortalece. Te amo y alabo tu santo nombre. Te bendijo con todas las fuerzas de mi alma. Porque este nuevo día, este momento, es un regalo especial. Gracias Señor, por todo lo bueno que haces en mí. Mi Padre Dios, en este nuevo día te entrego toda mi vida. Bendice mi alma. Purifica mi corazón, y no permitas que los malos pensamientos lleguen a mí. Permite que sea un instrumento de paz, que le sirva a los demás en su crecimiento. Gracias por la fuerza que me das para batallar diariamente, y la posibilidad de ganarle a las adversidades. Te pido que sanes las heridas que traigo en mi ser. Ayúdame a perdonar y a ser un buen servidor. Que no tenga miedo de vivir con alegría y entusiasmo. Gracias, porque sé que en este momento me estás llenando de tu fuerza, para poder seguir adelante. Hoy quiero alabarte con todo el corazón. Qué bueno es darte gracias. Qué bueno es sentir tu presencia en esta mañana. Cada momento que veo el poder de tus acciones, me haces feliz. Siempre aumentas mis fuerzas en el camino de la vida. Libérame Señor, de las cosas que me dañan. Tú, mi único Señor, sabes quiénes necesitan de tu paz interior, de esa bondad en sus vidas. Regálanos la posibilidad de entender a los demás. Haz que en cada momento pensemos en las personas que nos aman, para crecer junto con ellas y para darles fuerza. Todos somos hijos tuyos. Nunca permitas que nuestras rabias se apoderen de nosotros. Gracias por todo lo que me das diariamente. Porque me doy cuenta, que con tu compañía, nada me falta. Con tu presencia, todo es mucho más fácil para mí. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad, cuando vengo a la oración. Pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas y laúdes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unjes con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez, seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.